¿Qué onda crack? Bienvenido a tu canal Heruk 2.0, yo soy Heruk y bueno, vamos a resolver algunas dudas que todavía quedaron, no entiendo el por qué, pero pues como que no les entra, no les entra ahí en su cabecita a algunas personas, como, como está la cosa esta del, del mentado Bin, ¿no? Bueno, vamos a empezar viendo esta imagen, ¿ok? Vamos a ver esta imagen, esta imagen yo lo hice, hice una cuenta de plus gratis de 14 días de México, ¿ok? Esta es mi cuenta real, esta es mi Paypal real, entonces quiero que veas lo siguiente, es que muchos dicen que si haces el Bin, pero no lo metes directamente a Sony, ¿no? Eso es el argumento que están usando hasta ahorita, o al menos lo que me han querido hacer entender, el argumento que usan es que si tú vinculas a una Paypal ese Bin y después vienes a Sony y pagas por medio del Paypal y te haces la membresía, ¿no? Entonces que Sony no tiene como rastrearte en caso de que haya algún problema con ese Bin, que muy probablemente va a haber problema con ese Bin, entonces vamos a leer juntos la siguiente parte, si reconocen esa pantalla, ¿no? Es después de darle a añadir método de pago, Paypal, pones la contraseña y pum, te sale ahí la tarjeta, ¿no? Que precisamente por este, por este paso extra es que dejó de funcionar el Paypal de España, por si no sabías, ¿no? Que ahora te está exigiendo una tarjeta, entonces, como no tenemos tarjeta, algunos pues recurrieron al Bin para meterla en Paypal y piensan que están seguros, sin embargo, vamos a ver el por qué no Aquí dice, mira, información de Sony Interactive Entertainment, ¿ok? Dice, eh, pagar con Mastercard, David, tatatá, ahí te aparecería el Bin que tú metiste, que vendría a ser la tarjeta, ¿no? Con la que estás accediendo a este servicio, entonces dice, deseo utilizar Mastercard, tatatá, tatatá, para hacer el pago de, eh, para hacer este pago y todos los pagos futuros A Sony Interactive Entertainment, entonces, ¿estás pagando con tu Paypal o estás pagando con el Bin? ¿Te quedó claro? Todavía no, ok, eh, ok, usando los... Entiendo que si tengo saldo en esta cuenta Paypal, este puede utilizarse para realizar el pago ¿Tienes saldo en la cuenta Paypal? No, no Entonces, como no tienes saldo, va a intentar hacer el cargo, o lo va a hacer de hecho, ¿no? El aimer que tenga que hacer para permitir vincular la Paypal a tu cuenta de Sony Y con eso, ya se quedó ligado el historial de ese Bin a tu cuenta de Sony Ok, después de eso, vas a sacar el método de pago y vas a desactivar la renovación automática, que espero que lo estés haciendo por lo menos Si no lo estás haciendo, pues estás aún más jodido, crack, déjame te lo digo Pero, eh, por ahí va la cosa Entonces, aunque borres el método de pago Aunque, eh, elimines la, eh, reactivación automática De todas maneras, crack Si le cae el shawistle a ese Bin Por alguna de las tarjetas que resultó ser real Y algún vivo por ahí Quiso comprar con esa tarjeta ¿Qué crees que va a pasar? Exacto Tu cuenta está en alto potencial de riesgo de BAN No, muchos no me entendieron Pensaron que al momento de meter eso Pum, automáticamente les iba a salir el BAN Y no es así No es así, crack Tú puedes durar una semana Puedes durar un mes Puedes durar un año Toda la vida Y no te baneen Pero es cuestión también de suerte, ¿ok? Puede ser que te baneen al día siguiente Puede ser que te baneen a la semana Puede ser que te baneen al mes O como te digo Puede ser que no te baneen nunca Ya la decisión es tuya Si corres el riesgo o no Yo no lo correría Y mucho menos porque Aparte de todas estas malas noticias Te traigo algo bueno Y es que ya le dimos al clavo, cracks Ya tenemos un muy, muy posible método ya Este, sin usar el Bin, ¿ok? Eh, mañana les estaré haciendo yo creo ya el video Ahorita después de este video voy a hacer un directo Ahí voy a estar comentando ciertos detalles Pero ya el método en forma lo vamos a liberar Yo creo que el día de mañana Ya que terminemos de hacer unas Nos faltan unas pruebas más en unos cuantos países Para determinar en qué países va a ser útil, ¿ok? Por lo pronto de cincho así Ya está México al 100% con este método Eh, creo que en Argentina también ya está Y Colombia muy, muy probablemente también ya esté por entrar En ese, en ese tipo de método, ¿ok? De España todavía estamos teniendo dificultades Necesito más personas de España Que me apoyen con unas pruebas Para ver si les va a funcionar, ¿ok? Porque necesitan ser residentes de allá Eh, entonces con esto, crack Pues, eh, queda demasiado claro Eh, aquí quiero mostrarles otra imagen Esta, eh, me la compartió el buen Foreman Y aquí está, este, sus datos, ¿no? Esto aplica para que vean Tanto para Mastercard como para Visa O sea, ni uno de los dos, eh, Beans Que puedan andar por ahí se salvan No sé cuál estén usando ahorita, la verdad Porque yo no lo he utilizado Pero aquí está, esta también es una tarjeta real Este, Visa de débito, como puedes ver ahí Y, este, funciona, ¿ok? Funciona, eh, y es el método Que yo les sugiero más hacer ahorita El con una tarjeta real Vinculada a una PayPal real Y verificada, ¿ok? Con su número de teléfono Su correo y todo, todo bien Para que no tengan ningún problema De limitación Y no hacer más de dos cuentas De preferencia, eh, por día, ¿ok? Eh, lo ideal sería Que hicieran una cada 14 días Y en la vida vas a tener ningún problema Siempre podrás tener el Plus gratis Mientras tu tarjeta esté vigente Entonces, pues, eh, creo que con esto quedó lo suficientemente claro Si no, pues déjame aquí en los comentarios Olvídate de andar dejando hate de otras partes, por favor Porque vas a ser totalmente ignorado Si tienes una opinión objetiva de esto Adelante, la escucho con todo respeto Pero, si vienes a tirar solamente mierda Pues, gracias Ibai, ¿no? Hasta la próxima Entonces, ahorita los veo Los veo en el directo, cracks Muchísimas gracias Deja tu poderoso like Comparte Es importante que esta información Se dé a conocer Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!